El Seguro Social tiene en su despliegue territorial, en unidades de medicina familiar, en hospitales de segundo y de tercer nivel, instalaciones o una capacidad instalada que muchas veces no se aprovecha en su totalidad, ya lo ha dicho también el presidente, el tema de los fines de semana, incluso horarios nocturnos. Ahí es donde estamos concentrando nosotros el esfuerzo, en lograr pasar el próximo año 2020, en el inicio de este proyecto, de 16 mil cirugías programadas solamente en fin de semana a 64 mil cirugías en fin de semana, cirugías programadas. Y en el tema de consulta de especialidad, pasar de cerca de 400 mil consultas de especialidad en fin de semana nada más a cerca de 900 mil, es decir, el doble. Esto debe de ayudarnos a disminuir los tiempos de espera, tanto para cirugía programada como los tiempos de espera para consulta de especialidad, apostarle a la gente. Se dejaron de hacer ese tipo de contrataciones, no se abrían las plazas. E incluso hay hospitales que durante muchos años fueron creciendo en su capacidad de número de quirófanos o de consultorios, pero no crecían sus plantillas. Hospitales que en el papel decía que era de 80 camas, pero en los hechos era de 160. Entonces, es lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que tenemos que mejorar siempre el servicio, es la instrucción también del presidente, fortalecer y mejorar el servicio, pero que nunca se ponga como pretexto para violar derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.